Con el link de la descripción recibís hasta un 7% de bonus en tu depósito. Buenas gente, soy Sirius y bienvenidos a un nuevo video de Counter Strike, lugar ofensivo. Y bueno, lindos, estamos acá para relacionar a las mejores jugadas de mis suscriptores. Recuerden que si quieren participar en esta serie, amigos, lo único que tienen que hacer es subir su jugada a YouTube y mandar ese link de ese video al mail que está abajo en la descripción, ¿ok? Y bueno, amigos, una vez aclarado esto, vamos a ver sus clips. ¿Qué es o vinimos? Tengo ganas de que ya saben, amigos, que en Nutria vayan acá para allá, zigzague un poquito, así que vamos, dale. Bueno, muy bien, comenzamos el primer clip del día. Hoy tenemos al señor Carboncera matando al primero que está en Palacio, jugando un poquito de Mirage. Ronda número 19, Carboncera matando al segundo en la cabeza. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿A qué hora? ¿Qué segundo le pudo un tiro en la cabeza? Si no, le están apuntando bien. ¿Tres? ¿Versus cuántos? Tres versus tres, creo, ¿no? Me tiramos todo para que no puedan rushearle desde sándwich al caído Carboncito. Tiro la pop flash. ¿Y va a sumarse? No, no se anima. Sigue poquito. Ve al que estaba en triple y le pete un flick. Y al que está abajo, de nuevo, claro, bien la cabeza. Y ahora situación, uno versus uno, no, tres versus, dos versus uno, pero increíble. Igual el señor Carboncito, Carboncera, haciendo un sinés con esa WP, no era una bala, amigos, ¿eh? Ya arrancamos muy filosos. Holy shit. Bueno, muy bien, continuamos a un próximo clip. Esta vez tenemos al señor Tassino da Silva que mataba al primero que se sumaba medio por falso. Y ahora sí, Tassino da Silva con esa AWP. Fake Dragon Lore. ¿Me adelanta la demo? Claro, muchas gracias, Tassino, por adelantarme la demo. Y ahora sí, plantando el dispositivo, Tassino mata y salva al que estaba plantando el C4. Porque mataba al que se sumaba por departamento. Y ahora tiene un molotov para que no lo pusiera en otra situación. Uno versus tres. Atentos, ¿eh? Tassino da Silva. Con esa AWP en el side, complicado defender la bomba. ¿Ve? Me dando el primero de Nohawk. Y al segundo, también de Nohawk en la cabeza. Y al tercero para el Ace. Y el último jugador en pie para ganar esta ronda. Señor Tassino da Silva. Prost don't fake. Claro, Tassino da Silva. La primera última bala fue tan genial y espectacular que ni siquiera se escuchó el disparo. Tassino da Silva. ¿Cómo están hoy con el lado de la AWP, amigos, eh? Ya la nutria si quiere escapar. Por favor, paren un poco, eh. Bueno, bien, amigos. Continuamos nuevamente en Inferno con el Mr. Peteco. En situación 1 versus 4. Matando al primero en ronda 28 que estaba ahí en ataúdes. Plantando el dispositivo en default. Y ahora sí, tiene que defender a esta bomba en un 3 versus 1. Mr. Peteco tirando un molotov hacia Cete. Y cambiando ese K47 por esa AWP, amigos. ¿Cómo están con el lado de la AWP hoy? No nos puedo creer. Matando al segundo. En esa situación 2 versus 2. Uno por baranda o por banana. Perdón dicho, mejor dicho. Que no puedo volar. Y uno por Cete. Ahora sí, Mr. Peteco. Clavándole al de banana. Y ahora sí, matando al de banana. Uno versus uno. Ay, que le pegue en el pechito. Un tiro. Ay, Mr. Peteco, querido. Con esa gloja y ese burst activado. Pegándole un headshot al último para meter ese 4 de 1 con el equipo. Claro. Y bueno, bien, antes de arrancar con este clip. Quiero explicarles un poquito. Ese es el clip de un suscriptor que sacó mientras estábamos haciendo stream en Twitch. Así que voy a estar doble, amigos. Claro que sí. Tenemos al señor Alexis. Vamos a ver su jugada, Alexis. Sánchez, no te enganches. A ver que hiciste 4 versus 1. Sé bien, amigos. En 3, 2, 1. Vamos. Sí, Alexis. Uy, sí. ¿Cómo come Siriusan, no? Aprovecha que está muerto para comer. Qué gordito. Situación 2 versus 1. Alexis. Que tiene que ir a apretar el dispositivo. Uy, sí, Alexis. 5 alas en el AK-47. Recarga. Y yo, mientras, ¿qué hago? ¿Cómo? ¿Qué dice? ¿Qué dije? ¿Que no la ganaba? ¿Dije? No la va a ganar, amigo. César, ese era re malo. ¡Qué hater! No, ¿por qué ha sido ese ruido? ¿Hola? Mirá, mirá qué gordo. Mirá cómo, cómo. Tremendo beso. Lo vio. ¿Va a plantar? Hice la antimufa, amigo. Dije que no la ganaba para que la gane. ¿Entienden? No fue de hater. Fue de antimufa. ¡No! ¿Qué pasó? ¡Claro! ¡Soy buenísimo! ¡Soy buenísimo! Sí, Alexis. Claro que sos buenísimo. Bueno, bueno, continuamos al próximo clip. Esta vez el mapa de Overpass. Ronda de pistols. Tenemos un señor Panfleto con esa USP en basura. Matando al primero que le pone un click en la cabeza que estaba dentro del site. Y ahora situación. Atentos. Es un 2 versus 3, creo. Panfleto. Mentira, un 2 versus 4. Panfleto matando al segundo. Y ahora sí, Panfleto. Le pone un headshot que estaba en cambio. Situción 2 versus 2. Panfleto. Ay, qué ricas balas, Panfleto. Por favor, que me vuelvo loco, ¿eh? Situción 2 versus 1. Panfleto quiere ir a pinchar. No, Panfleto quiere ir a matar. Quiere ir a buscar el ace. Porque Panfleto es buenísimo, Panfleto. Ahí tu compañero te tendría que haber dejado el diffuse. Pero como es un hater, la pinchó él. Pero, hey, Panfleto. 10 de 10, amigo. ¿Qué querés que te diga? Bueno, bueno, el próximo clip. Nuevamente, Mirage. Tenemos al señor Javier. Puede ser hincha de 9Z. Con eso que 47 infiltrándose en lo que viene a ser liga. Situción 2 versus 5. Atentos, Javier, que va a faquear al primero. Claro que sí, Javi. Y matar al segundo que estaba en liga. ¿Este clip lo vimos? No, creo que no. Primera vez que va alguien con la cosa 9Z. Bien, Javier. Supongo que será Javier. Porque capaz que no se llama Javier y nada que ver. Pero bueno, 3K de parte de Javier. Y atentos. Javi, querido. Presoso y hermoso. Sí, Javi. 4K. ¿Y de qué es el último, papi? ¿Qué sabes que está en el L? Porque lo que haces de escuchar. ¿Te subís al banquete? ¿A la cajita? A ver. ¿Va a ir Moscú o va a salir L? ¿Va a ir Moscú? Claro, Javi. Va a ir por Moscú, amigo. Para meter esa ronda número 5. Y todavía están en pie. Para seguir jugando el partido. Y bueno, amigos. Continuamos, claro, en 2-3. Y tenemos situación 1 versus 5. Tenemos sonido, atentos. Me gustaría escuchar un poquito el audio de esta ronda. Veamos. Seamos precavidos y cautelosos. Bien. Atentos. Nuestro suscriptor ST. Bien. Es un retake 1 versus 5. Y nuestro suscriptor que no sabemos el nombre. Bien. Fidel Castro. Fidel Castro. Batando el primero y batando el segundo. Fidel Castro. Cambiando esa. Un panel, amigo. Uy, Javier. Sí. Digo, Javier. Digo, Fidel. Javier en el clip anterior. Fidel. 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 Haciendo pre-fight. Fidel 1 versus 1. Lo viste. Le pones una. Le pones dos. Le pones tres. ¿Va a ser un ninja? No, no puedo creer. No, tiene una bala. Le pegó el tiro. Y lo mata, Fidel Castro. ¿Qué es eso? Sí, sí. Sí, es buenísimo, amigos. No hay nada más que decir. Es buenísimo. Bueno, voy a un próximo clip. Atentos. Sí, lo turo. Estás muy lleno de calentamiento. Eso te quema. Bien. Atentos. Juegando un poquito de caché. Detrás, detrás. Quiero escuchar esto. Me voy a atoxicar. No sé por qué. Fran querido. ¿Sabes disparar, guachín? No sé por qué pensé que se veía un hate tremendo. Fran, ¿sabes disparar, guachín? Bueno, muy bien. Continúo al próximo clip. Esta vez tenemos a Maddox King jugando un poquito de Gamers Club. Y jugando un poquito de Mirage. Claro que sí. Level 19. Level alto. Matando al primero que se sumaba ahí por medio. Maddox King le dando una flash. Va a flashar, pero no puede piquear porque lamentablemente tiene un humo que le impide la visión. Y ahora Maddox, ¿qué va a hacer? ¿Le bajan un poco los FPS? ¿Puede ser Maddox? Matando al que estaba en el banquito. Todo atrevido. ¡Ay, qué lástima! Casi lo agarrás en pleno vuelo cósmico, galáctico. Le pegaste en la rodilla, en el pie. Y ahora Maddox. Con esa L.P. ¿Están tratando de sacar un poquito de información? Me gusta. O sea, de cortitos. Le tiraron un adeto que lo dejan a 61 de HP. Estamos en una situación 3 vs 3. Y los terroristas casi con el site dominado. Y los terroristas que cantan que están en conector, los rivales. Bien, tienen información de absolutamente todo. Bien, Maddox matando al que estaba en palacio. Desde adentro de liga. Uy, sí, Maddox. A través de la caja. Maddox abajo tuyo no. Como en 3, 2, 1. Bueno, con la mira también me sirve. Bien, Maddox es 6 para meter la ronda número 13. No, ¿cómo? ¿Qué dijo? A ver. Ya sueneis el **** con eso. No, no, amigos. Eso hay que censurarlo, amigos. No se puede. Me desmonetizan el video y después no tengo para comer. Así que, bueno, imagínense lo que dijo. Y bueno, amigos, nuevamente tenemos un clip en mi canal. Tenemos el señor Lauti. Espera un poquito. Un seguidor del canal. Suscriptor en Twitch ahí. Uy. Que es buenísimo. Uy. Hoy Lauti es buenísimo, Liana. El pendejo... 15 años. Tiene 12. ¿Cuántos años tenía el Lauti? No sé, amigo. Pero sos muy bueno, mano. Muy bueno. Si no jugás profesional... Bueno. Es porque no querés, amigo. Porque sos buenísimo. ¿Qué querés que te digas? Y bueno, amigos, continuamos. Tenemos el señor Steve. Mantando el primero. Estaba en sandwich desde Palacio. Mantando el segundo. Que era Dalmata. Que no sé por qué salió guineando. Bueno, y al tercero del ojo... Che, ¿por qué no le saca...? ¡Uy! ¿Y ese? Bueno, Steve. Steve Wonders. Para un toque. Ese pey de dónde salió, amigo. Ahí me explica de dónde se... Spawnió en Palacio. Lo quería fackear, le atrevido. Aguantá, Steve. Aguantá, eh. Bueno, bien. Próximo clip. Esta vez tenemos un clip de Twitch. Y... Estamos jugando una punta de ver, digo. Atentos. Tenemos a nuestro equipo de suscriptor. Que no sabemos su nombre. Bien. Se llama... Mira... Mira el Víctor. Code Mira el Víctor. Ok. Código Mira el Víctor en la tienda de Fortnite, amigos. No se olviden. Van a hacer un Rambust. Ah. Me sirve locura, eh. Muy jugado ese Rambust. ¿Qué no va a salir pa...? Surprise. ¡Qué buena! Es por ahí. ¡Papurri! ¿Y ahora? ¿Y ahora qué hacemos? Claro. Mira. Claro, Víctor. Víctor. ¿Y ahora? ¿Qué vas a hacer? 11 balas en el AK-47. Suficientes para asesinar, Víctor. A ver. Ay, qué lástima. Realmente no. Tiene que sacar la Glock. Pero con la Glock se va a corrido. Claro, Víctor. Con ese Ace. Vapurri. Ese salto cósmico galáctico de la grulla. Nah, nah, nah. Impresionante. Y bueno, amigos. Vamos con el último clip del día de hoy. Tenemos a nuestro querido suscriptor jugando un poquito de Inferno. Que le ha salido del EP en Banana. Atento. Ojo al piojo con esa Asimov. Uy, sí. Acahets matando al primero. Y al segundo a través de la pareja. Y al tercero que le asomaba. Y le aparecía ahí. Uy, sí. Acahets no para de matar. Puchó un mole. No le importa nada. Bueno, bueno. Acahets aguantó un toro. Síganme en Instagram, amigo. No tengo palabras, amigos. Está loco. Y bueno, lindos. Por qué me estoy dejando el videíto del día de hoy. Si les gustó. No se olviden de dejar un rico like ahí abajo. Posta que me ayuda muchísimo. Que yo se comparte. Me motiva a mí a seguir día a día con esto. Si sos nuevo. También te invito a que te suscribas al canal. Amigos, es gratis. Tampoco te olvides de seguirme en las redes que están abajo en la descripción. ¿Ok? Y nada, papu. Comentad algo cuando no seas tímido. Nos estaremos viendo el próximo videíto loco. De estos que hago yo siempre. Así que nada, gente. A razones para todos. Chau, chau. Gracias por ver el video.